Música Amigos televidentes, muy buenas noches. Aquí iniciamos con nuestro informativo. Mucha atención, luego de seis días de desaparecido, un adolescente de 16 años fue hallado sin vida en una bananera en el cantón Guavo, provincia de Loro. La policía indica que se trataría de un suicidio. Entre matorrales y en avanzado estado de descomposición, fue hallado por trabajadores de una hacienda el cuerpo del joven José Alejandro M. Y que lo ha encontrado boca abajo, pero no se sabe si está ahorcado, cómo fue, no se sabe nada más. Familiares comentan que llevaba varios días desaparecido y no sabían nada de él, hasta que recibieron una llamada de alerta de que éste se encontraba sin vida. Desde el día martes, como a las cuatro de la tarde, se nos desapareció sin camisas, sin zapatos, se nos salió, lo fuimos a buscar, lo hemos buscado a todas partes y nada, hasta ahorita que nos avisaron. La víctima estaba boca abajo y su estado putrefacto fue lo que hizo que él mismo sea descubierto. Su madre, quien no quiso hablar ante las cámaras, para reconocerlo, tuvo que cruzar un canal de riego. Lo encontró en un trabajador y ahí nos fueron a avisar y ahí mi tía lo reconoció, yo no lo he ido a reconocer, pero dice que es mi hermano. Primera vez que se ve así, hay hartos matones, ladrones, da miedo hasta dormir aquí, como no hay ni luz, hay veces el foco está apagado. En el lugar se hicieron presentes criminalísticas, DINAC y Fiscalía para levantar indicios. El cadáver fue llevado por los agentes de la policía a pie debido al poco acceso para los vehículos. Marta Contento, Noticiero 1. La policía investiga la muerte de dos hombres en la cooperativa Río Guayas, en Durán. Las víctimas fueron atacadas cuando olivaban en el área pública. La gente en la cooperativa Río Guayas aún comenta en lo que pasó la madrugada del domingo, cuando Julio Alfredo Aguayo Leiton, de 33 años, José Damina Alfonso Castellano, de 26, y Marco Antonio Zúñiga Vega, de 20. Caían avaliados en esta esquina de su casa. La madre de una de las víctimas sostiene que los sicarios se confundieron. Llegaron, nada más unos, estaban reunidos con unos compañeros ahí, viéndonos de la moto y cogieron y lo dispararon así. No sé si es por equivocación o no sé. Claro que sí, porque habían a ver seis muchachos, no se sabe a cuál de ellos que es. Dieron la vuelta así, y en la otra vuelta, ahí le dijeron, así te quisiera coger, le dijeron ahí, para uno de acá atrás que vive. De los tres, dos murieron casi de inmediato. Las víctimas se dedicaban a transportar balanceado en esta embarcación, desde Durán hasta la isla Puná. De ahí que la policía baraja dos hipótesis en torno al crimen. Eso es lo que se está investigando, si es que tuvieron algún problema en el asunto de su trabajo, en algún asunto laboral, o algún problema personal. El tercer herido fue dado de alta de una casa de salud en Guayaquil, mientras los familiares de las víctimas solo claman justicia. Jorge Esper, Noticiero 1. La comunidad de Guayacanes, sector norte de Guayaquil, se encuentra alarmada tras la viralización de un video que muestra el robo a una chica en la zona conocida como Las Cuatro Calles. El video circuló en las redes, la gente se lo pasaba por WhatsApp y los moradores de Guayacanes comentaban la audacia de los sujetos que a plena luz del día arranchaban la cartera a una joven y huyen en una moto. El sector del robo es conocido en Guayacanes como Las Cuatro Calles o Los Cuatro Carriles y no es novedad que allí se cometan robos a toda hora del día. Es que en Guayacanes siempre, no es que es de ahora, sino siempre, siempre ha habido problemas en estos cuatro carriles. Siempre, siempre hay robos, siempre ha habido... Por lo que a una hora específica no hay muchas personas en la calle, entonces es desolado. Los moradores se muestran preocupados, dicen que la vía permite que los ladrones fácilmente se conecten con otras arterias de la ciudad como la Isidro Ayora o la autopista Narcisa de Jesús y que ante esa facilidad para escapar, los pillos han hecho de ese lugar su sitio preferido. Ah, bueno, eso sí es verdad. Se necesita bastante seguridad, que hay muchos, muchos robos. ¿Qué han escuchado ustedes de los robos? Uy, bastante. A veces están con los celulares, a veces chicas que están ahí, cogen y pasan en moto, pasan en bicicleta, en un carro, ahí se llevan. Señor, pero funcionaba un UPC ahí. Sí, el UPC ahí. ¿Sigue funcionando? Sí, pero la verdad no sabemos si es que... No es de mucha ayuda, parece. Al parecer. Se pide más seguridad y presencia por parte de la policía en Guayacanes. La joven que aparece en el video es solo una de muchas mujeres y ciudadanos en general que han visto amenazada su vida y sufrido la pérdida de sus pertenencias en manos de la delincuencia. Cristian Arias, Noticiero 1. Dos vehículos reportados como robados fueron recuperados en un operativo antidelictivo en el distrito La Delicia, norte de Quito. Efectivo el trabajo policial en el norte de la capital y buscando, hurgando e indagando, se fue llegando a los múltiples delitos que se generan en esta ocasión. No hubo aprehensión por boletas de apremio. Más bien, cayeron autos reportados como robados. En este caso, al momento en que pasaba el patrullero, luego de haber terminado un operativo, se percataron de la presencia en diferentes lugares de estos vehículos. No son automóviles de alta gama o de un gran valor comercial. Más bien, se sospecha que los hurtan para utilizarlos en venta de drogos simplemente para asaltar a transeúntes y cuando ya tienen todo el botín. No fue posible identificar a quienes conducían estos vehículos porque, les repito, estaban estacionados. Seguramente estaban momentáneamente detenidos ahí los vehículos, pero la oportuna intervención de la policía hizo que nuevamente se recupere. A los dueños de los automotores acercarse a la policía judicial a efectuar el trámite legal para su posterior devolución. Así dijo el coronel César Zapata. El gobierno de todos. Estos drones están equipados con cámaras multiespectrales, las cuales nos ayudan a ver el espectro de la planta. Nosotros estas imágenes le ingresamos a nuestro software y por ende se nos abre un mundo lleno de posibilidades para el productor. Este es uno de los emprendimientos que forma parte del programa Impulso Joven, cuyos primeros resultados fueron mostrados por el presidente Lenín Moreno. Aquí, nada más y nada menos, tenemos dos emprendimientos que representan 133 mil dólares en inversión. Hasta el momento, 34 mil jóvenes se han beneficiado con créditos para emprendimientos a través de BAN Ecuador. Reducir el desempleo juvenil es el objetivo. Resarrollamos una proteína concentrada de chocho. Y los beneficios es que contiene fibra, calcio, hierro y también el contenido de omega-3 y 6. La ventaja de nuestras infusiones es que se pueden preparar en frío y además estando usadas con esterio. Ustedes tienen la ventaja de tener una secretaría, un ministerio y un gobierno responsable que quiere darle el impulso al joven. Ustedes son el futuro, es verdad, pero ustedes están haciendo algo más, están siendo el presente. Ella es Nelly González, madre de su pequeña Sandy Amelia, quien nació hace pocas horas en el Hospital General José María Velasco Ibarra, en Tena, provincia de Napo. Nelly es una de las usuarias de esta casa de salud que se encuentra en fase de repotenciación. Mejorar los servicios y la atención en salud es prioridad para el gobierno nacional. Estoy feliz, muy satisfecha con todas las atenciones que he recibido aquí. Definitivamente se nota y se ha palpado el cambio en las instituciones, especialmente aquí cuando es un cuidado tan minucioso que hacen, más que todo para las madres gestantes, primerizas y para la venida de los bebés. Estoy muy agradecida. Estoy feliz. El presidente de la República, Lenín Moreno, se mostró satisfecho con los adelantos de las obras que se realizan en este hospital, el cual presenta un avance del 80%. El hospital de Tena fue construido hace 35 años y necesitaba una remodelación urgente que se adapte a las necesidades de la ciudadanía. Hace ocho años ya necesitaba la remodelación y se asignó como una prioridad, pero no se hizo absolutamente nada. Así es que en este momento estamos a punto ya de terminar todas las obras e inmediatamente iniciaremos el nuevo equipamiento. Y dispuesto que para el mes de noviembre, a más tardar, podamos inaugurar la totalidad, quiero que este hospital sea un hospital emblemático que brinde el servicio que merece nuestra querida Tena y nuestra querida provincia de Napa. Al Palacio de Gobierno llegó una importante visita. Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, arribó al país para fortalecer los lazos de cooperación académica e investigativa entre Ecuador y España. La Universidad de Salamanca es la más antigua de Iberoamérica y hemos querido reconocer y agradecer las políticas que está desarrollando el presidente Moreno en fomento de la educación superior, porque Ecuador se ha convertido en un referente internacional. En la cita estuvieron presentes el rector de la Universidad Central y de la Universidad Andina. Creemos que la colaboración entre la Universidad de Salamanca y las universidades públicas ecuatorianas, la central y la andina Simón Bolívar, va a ampliarse en el futuro con el apoyo de su gobierno. Así que estamos muy agradecidos. Ha sido una reunión estadounidense. Ver la elaboración de una artesanía es la mejor manera de conocer y aprender saberes y técnicas que han permanecido vivas a lo largo del tiempo. Este es el caso de la filigrana austral, que crea joyas y piezas únicas. Lo que utilizamos para elaborar las joyas son el oro y la plata, el cobre, el metal. Nos vienen en granos los mismos que procedemos a fundirlos. Luego que obtenemos una barra, pues le utilizamos a través del fuego, utilizamos esta máquina para ir adelgazando y consiguiendo los espesores que necesitamos para elaborar de acuerdo a la joya que vamos a obtener. Esta exposición está enfocada en tres técnicas. La filigrana, el iquiat para elaborar las hermosas macanas y el tejido con la paja toquilla para los sombreros finos. El terminado del sombrero va de acuerdo a la calidad que sea. Si requiere usted un sombrero regular, puede tejer en un día. Y luego va alternando los sombreros de acuerdo a la calidad, una semana, dos semanas, un mes, hasta llegar a tejer un sombrero súper fino en seis meses. La muestra estará abierta hasta el 1 de octubre de martes a domingo. Estamos frente a un patrimonio cultural nacional de insospechados alcances para el turismo, para la inversión, para la industria, para los emprendimientos, para la identidad nacional. Voy a convocar a una mesa de diálogo sobre este tema para que todas las instancias de gobierno escuchen al sector de la artesanía artística porque la artesanía guarda los secretos de la historia de una nación y de su gente, de sus costumbres y de sus tradiciones. Patricia Llaniot, periodista de Univisión, ha entrevistado a grandes personalidades de la política internacional. En el Palacio de Gobierno tuvo una entrevista con el presidente Lenín Moreno y lo reconoció como el nuevo referente de izquierda en la región. Es un rostro nuevo en esa izquierda que está totalmente desprestigiada. El Ecuador con su nuevo presidente tiene una buena oportunidad para darle un nuevo futuro, una nueva visión, una nueva reinvención de la izquierda en América Latina. Cuando yo llegué, la confrontación política era muy grande. Que eso de pelearse por razones políticas no valía la pena. Y el principal reto es estabilizar la economía. Se nos dejó una economía al borde del colapso. Y hay que superarla. Finalmente destacó el nuevo momento de libertad de expresión que vive en la actualidad nuestro país. Es un aire fresco, sobre todo a la relación entre el gobierno, el poder y los medios de comunicación. Finalmente los medios de comunicación somos los que reflejamos parte de la realidad del país. Se ve esa repercusión en las medidas que se han tomado, sobre todo en materia de justicia. Se ven los primeros pasos en la lucha contra la corrupción con varios exfuncionarios presos, con varias investigaciones en curso, con los poderes del Estado renovados. Veo no solamente un gobierno respetuoso con los medios, sino también tomando medidas legislativas para favorecer a los medios, desmontando esas superintendencias, esos organismos que parecían inquisidores. Si se hace una política integral, los resultados a largo plazo se empiezan a ver. El Banco Interamericano de Desarrollo y su presidente están respaldando con su garantía un financiamiento de 300 millones de dólares para nuestro programa símbolo, para nuestro programa emblemático que es Casa para Todos. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, resaltó la apertura que ha brindado el gobierno en mercados internacionales y su consecuente inserción en el flujo de comercio mundial. Esto es algo que está esperando todo el sector privado, toda vez que lo que el presidente Lenín Moreno pretende hacer es darle un espacio muy grande a la participación privada, entender que el crecimiento del país y la transformación de este país viene por el lado privado, sea inversión extranjera o local. Y sin duda todas las señales que se leen al sector privado para que se anime, para que los llamados espíritus animales se despierten y la gente salga a buscar desde el pequeño empresario hasta el grande oportunidades en este país, que yo creo que son todas. Esta visita mejora la credibilidad del país, es una garantía de transparencia, de que queremos hacer las cosas bien, sin ocultar absolutamente nada de nadie y dejando la posibilidad de que organismos que tienen mucho conocimiento, mucha capacidad técnica, en toda la región, en todo el hemisferio, nos aporten con ese conocimiento para tomar las mejores decisiones en beneficio de los ecuatorianos. Karine es una mujer de 30 años quien padeció una insuficiencia respiratoria crónica en fase terminal. Por cerca de cuatro años se vio obligada a respirar dependiendo de una máquina de oxígeno. Sin embargo, esto terminó. Luego de que se sometió a una cirugía de trasplante bipulmonar, que duró más de 14 horas, y en la que participaron 50 médicos de distintas especialidades del Hospital Carlos Andrade Marín, lo que salvó la vida de Karina. Esta es la primera vez que se hace un trasplante de este tipo en el Ecuador, y se constituye en el sexto país a nivel de Sudamérica en este procedimiento, y el único en el mundo realizado a una altura de 2.850 metros sobre el nivel del mar. A nivel mundial, este procedimiento puede llegar a costar hasta un millón de dólares, dependiendo de su complejidad. Sin embargo, en este caso, todos los costos los asumió la Seguridad Social. Durante este 2018, el Hospital Carlos Andrade Marín ha realizado 44 trasplantes renales, 8 de córnea, 6 hepáticos, y un pulmonar. Rocío de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional Plan Toda Una Vida, participó en la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Ecuador, donde expuso los avances de las misiones que conforman el Plan Toda Una Vida. También destacó la misión Casa para Todos, y el trabajo realizado con las familias beneficiarias de las viviendas. La educación ambiental es un eje transversal de trabajo, en donde niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, transforman día a día en lugares armoniosos, respetuosos con el ambiente y libres de violencia. La estrategia de educación ambiental será parte del programa de construcción de comunidad que se ejecuta en varios proyectos habitacionales como Huarcai, al sur de Quito, Ceibo Renacer en Manta, y San Jorge en Porto Viejo, donde las familias beneficiarias han logrado construir sus propios puertos orgánicos, espacios verdes y parques. Me quedé gratamente sorprendida porque estamos ante un proyecto de carácter integral donde no se construyen o se entregan casas, lo que se construye es comunidad. Rocío de Morino también participó como testigo de honor en la firma del convenio interinstitucional entre la Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida y el Ministerio del Ambiente con el fin de implementar el programa Barrios Verdes. Muy orgullosa del barrio en que vivo, puedo decir que gracias a Dios y al apoyo de varias instituciones, entre ellas el MAE y sobre todo la autogestión de los vecinos y vecinas, nuestra granja ecológica es una realidad. El cuidado y fomento de los espacios verdes empoderan a las comunidades y las comprometen a seguir trabajando por un entorno amigable con el ambiente. Y el Ecuador sigue su marcha. Se inauguraron los terceros Juegos Nacionales de Deporte Adaptado con la presencia de representantes de 15 provincias y autoridades del deporte convencional y adaptado del país. Más de 150 deportistas participaron en nueve disciplinas. El Ministerio de Turismo de Ecuador y la Secretaría de Turismo de México firmaron un convenio que contiene el programa específico de cooperación en materia turística para viabilizar la implementación del programa Pueblos Mágicos en Nuestro País. Con el objetivo de apoyar la inclusión laboral de las personas con discapacidad del Centro Integral de Quinoterapia, el Gobierno Provincial del Guayas y el Ministerio del Trabajo suscribieron un convenio de cooperación que generará plazas de trabajo para familiares de los niños con discapacidad que acuden al centro. El Ministerio de Educación inauguró la unidad educativa José de San Martín en la provincia de Los Ríos. La moderna infraestructura, cuyo co-ejecutor es el SECOP, cuenta con 25 aulas que ofrecen espacio para 988 estudiantes y tiene un costo que sobrepasa los 4 millones de dólares. Se presentó la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, Enea, desarrollada por el Ministerio del Ambiente. Esta estrategia busca orientar y potenciar la planificación e implementación articulada de iniciativas para el fortalecimiento de una identidad y conciencia ambiental responsable. Mi Cuidado Hace la Diferencia es el evento que homenajeó a 300 cuidadores de personas con discapacidad y que reciben atención del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Como parte del reconocimiento a la labor de los actores involucrados en la seguridad, el EQ911 efectuó la segunda edición de los premios EQ911 a las iniciativas destacables alto desempeño e innovación. Una iniciativa para que la ganadería nacional sea sostenible y que se adapte al cambio climático es impulsada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. El Ministerio de Salud Pública conmemoró la Semana Mundial de la Lactancia Materna, donde se resaltó la importancia de esta práctica que beneficia tanto a los bebés porque los protege de enfermedades infantiles y a las madres ya que reduce los riesgos de cáncer de mama y ovarios, diabetes de tipo 2 y depresión postparto. Se inauguró la Facilidad Pesquera Cogemíes ubicada en el Cantón Pedernales, beneficiando más de 450 pescadores. La obra tiene una inversión de 3.7 millones de dólares y cuenta con todas las facilidades para una correcta producción y comercialización de la pesca. El Ministerio de Industrias y Productividad organizó el Congreso Internacional Industrias 4.0 que busca motivar la incorporación de tecnología inteligente en las empresas nacionales. Y el Ecuador sigue su marcha. El gobierno de todos. Más información, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con el presidente electo de Colombia, Iván Duque, en donde se fijaron objetivos de las nuevas relaciones bilaterales que priorizarán en acciones de seguridad, política comercial y exterior. En el encuentro, el gobernante colombiano ratificó su compromiso de colaboración y coordinación de estrategias de seguridad fronteriza que permitan desmantelar la estructura delictiva y capturar alias aguacho. Mañana el presidente Moreno tomará parte de la ceremonia de cambio de mando y mantendrá una reunión con su homólogo chileno, Sebastián Piñera. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio aprobó el informe técnico de investigación dentro del proceso de evaluación a los jueces de la Corte Constitucional. Los jueces y juezas de este organismo, luego de que sean notificados, deberán ejercer su derecho a la defensa según lo establece el mandato de evaluación. Para ello, tendrán cuatro días a partir de la notificación para presentar por escrito todos los elementos y documentos de descargo que reúnan los requisitos de pertinencia y utilidad. Este lunes inició la audiencia de juzgamiento en contra de Blanca F, José L, Carlos L y Roberto E por su presunta participación en el delito de asesinato contra el joven David Romo, desaparecido hace cinco años. Con respecto a Mauro C, se suspenderá la audiencia de juicio hasta que se logre su detención. El juez a cargo del caso es Wilson Caiza. La Fiscalía General del Estado afirmó que incluirá a cerca de 70 testigos dentro de esta audiencia para sustentar la teoría del caso. Alexandra Córdoba, madre de David, dice que hay inconsistencia en el proceso de investigación sobre la desaparición y asesinato de su hijo. Organizaciones políticas anuncian movilizaciones si se llegara a concretar el incremento en el precio de la gasolina. La posibilidad de un incremento en el precio de la gasolina toma fuerza. Esta vez, el presidente de la República habló sobre el tema en una entrevista con un medio de comunicación internacional. Subir la gasolina principalmente, la gasolina super que es utilizada por aquellos que tienen carros de alta gama. Pero la medida aún no es una decisión tomada. En los próximos días tomaremos la decisión de si lo hacemos o no lo hacemos de acuerdo al informe que se nos dé por parte del Ministro de Economía. A pesar de ello, organizaciones políticas como Unidad Popular ya han dado a conocer su postura de rechazo a la eliminación del subsidio de gasolina o gas. consideran que hay otras alternativas para enfrentar la situación económica del país. Podrían empezar por ejemplo en el caso de Odebrecht que se calcula que solamente en sobreprecios a su cargo se debe recuperar cerca de 800 millones de dólares que más o menos es lo equivalente a lo que cuesta el subsidio del diésel. Y anunciaron que de ejecutarse el incremento organizarán movilizaciones. Vamos a participar junto al Frente de la Unidad de los Trabajadores para oponernos a cualquier elevación de los combustibles a las privatizaciones y a la flexibilización laboral. Adriana Bermeo Noticiero 1 Hay expectativa con el anuncio que realizó el presidente Lenín Moreno sobre un posible incremento en el precio de la gasolina super. Hay quienes consideran que de cumplirse sí les afectaría en su economía mientras que otros creen que sí pueden asimilar ese costo. Las declaraciones las hizo el primer mandatario durante una entrevista con la cadena Univisión de Estados Unidos. Ahí ratificó que buscan financiamiento para superar la crisis y una de esas opciones podría ser subir el precio de la gasolina super que por lo general es usada en autos de alta gama. En las calles de Guayaquil hay diferentes reacciones. Unos consideran que de darse sí les afectaría en su economía mientras otros aseguran que sí podrían asumir ese costo. El hecho es que no solo los carros de alta gama utilizan combustible con un octanaje alto. Este carro es pequeño y yo uso super para evitar los daños mecánicos así que para mí... ¿Cree que le va a afectar entonces? Claro que sí. A mí en particular no, pero yo estoy seguro de que va a afectar a toda la economía del país. Para Alberto Acusto aburneo analista económico no tendría sentido retirar el subsidio solo a la gasolina super. Sería contraproducente para el Estado incrementar el precio solo de la super porque la gente se cambia a extra y el subsidio más fuerte está en la gasolina extra. Toda una medida de este tipo tiene que ser siempre integral planificada para evitar que incremente el costo para el Estado. Es que de acuerdo a las cifras publicadas por Petroecuador el subsidio varía según el tipo de combustible. La super es subsidiada con 72 centavos por galón pero el subsidio es más alto cuando se trata de la extra que recibe el subsidio de 88 centavos por galón y en la ecopaís o extra con etanol es de 99 centavos. Estos valores representan subsidios del 26, 40 y 43 por ciento. Esta semana podría ser determinante para el rumbo económico del país. El presidente de la República Lenín Moreno tomará una decisión respecto a los subsidios una vez reciba el informe por parte del ministro de Economía. Lo que sí anunció el titular de esa cartera es que el gobierno no contempla hacer cambios en el diésel ni al gas licuado de petróleo. Lucía Jaramillo Noticiero 1. Más adelante les tendremos los pormenores de la menor presuntamente abusada en el mercado de la Caraguay. La cebolla se debe cortar en juliana y yo la frío en cuadritos. A la menestra agregamos hierbas bien picadas. La mía va con la rama completa. Cuando reviente retiramos el arroz. Yo me espero el cocolón. En la cocina como en la vida estás para crear. Rehagamos las recetas porque tu comida tiene el sabor que pones tú. Aceite el cocinero. Mañana. Hace tiempo que te digo que yo siento que me muero. No es tan fácil. ¿Cómo les fue tomando la decisión? No fue fácil obviamente pero no tomamos. A otro nivel a las 7 de la noche en la celebración de sus 40 años de patrimonio cultural de la humanidad Quito vuelve a recibir por tercer año consecutivo el espectáculo masivo más importante del Ecuador Fiesta de la Luz 2018 millones de quiteños y visitantes volverán a maravillarse gratuitamente de un magnífico despliegue de luz color y sonido en el más hermoso centro histórico de latinoamérica Fiesta de la Luz 2018 la nueva tradición quiteña del 8 al 12 de agosto Alcaldía de Quito Máximo te voy a hacer un gol Máximo te hice gol Máximo ahora todos pueden hacer un gol con Raspagol que tienen 3 oportunidades de ganarte un premio en el juego 1 ganas hasta 30 mil dólares juego 2 pines de recargas para jugar en la web y hasta un bono en toda la Raspagol para el sorteo de dos espectaculares motos a ver si me pueden meter un gol ¿te atreves? ¿te imaginas si el agua fuera tan activa como tú? para ti G-Active de Gatorade agua con dos sabores ligeros electrolitos y vitaminas para ayudarte a reponer lo que pierdes al estar activo y sudar G-Active de Gatorade agua con electrolitos y vitaminas para impulsar tu vida activa todas las noches un periodista que desafía peligros confieso que estaba nervioso pero decidió a conocer lo que estaba por ocurrir enfrenta conflictos mi sexto sentido me abierto y empecé a correr y todo por una sola razón entretenernos mejor programa imposible en carne propia de lunes a viernes nueve y media de la noche canal uno la cebolla se debe cortar en juliana yo la frío en cuadritos porque tu comida tiene el sabor que pones tú aceite el cocinero familiares de las dos mujeres retenidas por supuestamente prostituir a una menor en el mercado de la caraguay desmienten las acusaciones mientras la policía descubrió que la niña no ha sido inscrita en el registro civil y por ahora la trasladaron a una casa de acogida ya pasaron varios días desde que rescataron en durán a una niña de apenas 12 años y que al parecer era prostituida en el mercado de la caraguay y me alegra que la hayan la hayan cogido la dinapens la lleven al rescate porque tan tierna de edad anda ya yo la vi consumiendo droga y tan pronto iniciaron las investigaciones policiales esto descubrieron no ha sido inscrita al parecer tampoco ha realizado ningún tipo de actividad académica al momento ya se encuentra dentro del proceso investigativo para esclarecer totalmente toda la situación y los móviles del hecho dos mujeres se fueron retenidas como sospechosas de hacer el enganche con los clientes y al parecer todo por 10 dólares al momento se encuentran con orden de prisión preventiva para las investigaciones correspondientes mi mamá ha ido sí a llevarla sí pero no a prostituir a esta niña esta niña siempre ha andado en la calle siempre sí a mi mami la llamaba para que ayude a limpiar mi abuela es testigo y tras nuestro arribo a la vivienda donde habitaba la menor también llegaron personas que conocen a una de las dos involucradas en este caso y aquí surgieron otras versiones mire yo pongo las manos en el fuego por Uga Villacil incluso todos los compañeros ella nunca nunca se prestaría para esto es una persona honesta es una persona intachable posiblemente mi hermana como está en la cárcel está amenazada ¿quién las amenaza? no ¿por qué? la han amenazado la menor fue trasladada hasta una casa de acogida fuera de Guayaquil y continúa bajo tratamiento psicológico hasta tanto en la Caraguay los baños son vigilados para evitar otro hecho similar Cristian Barzallo noticiero uno se está promoviendo una ley que le prohíbe a las personas que abusaron de niños volver a trabajar cerca de infantes incluso los conductores de expreso escolar deberán presentar un certificado para continuar laborando con menores de edad proponen la creación de un registro nacional de agresores sexuales el proyecto REVAS podría convertirse en ley para abril del siguiente año justo antes del inicio de clases en el régimen Costa según la asambleísta Laurdez Cuesta este registro haría que las personas que consten en él quedan inhabilitadas de por vida para volver a trabajar con niños con niñas o adolescentes por ejemplo el rector de una escuela podrá pedirle al ministerio del interior se le emita un certificado sobre el personal que tiene trabajando o que va a contratar porque lamentablemente quienes cometen este tipo de delitos no son proclives de rehabilitación y por el contrario reinciden frentes sociales en defensa de los derechos de los niños expresan su apoyo a la propuesta a la vez que señalan que falta mayor firmeza al momento de definir la sanción por desacato a la ley esto es un avance inmenso en la protección de los menores no obstante como una observación si creemos que se queda muy corta todavía la ley para sancionar y erradicar el abuso sexual a los niños por supuesto que se contempla también la figura de desacato pero por eso es tan importante para nosotros esa reunión con el ministro de educación para poder articular con él acciones al respecto quienes deberán pedir un certificado de no constar en la lista negra de violadores y abusadores de niños pues los educadores conductores de expreso escolar niñeras y hasta el conserje de la escuela Abraham Ceballos Noticiero 1 El robo de computadoras a una escuela mantiene en alerta a los moradores de la Prosperina en el noreste de Guayaquil la delincuencia no se detiene en este sector y la población se queja por la falta de seguridad según el comité de padres de familia se habían reunido 300 dólares para la construcción de un aula y también fueron robados por estos sujetos que dejaron todo revuelto y la seguridad de la dirección vulnerada Para mí el cantante que tiene su sello propio y el que lucha por defender su estilo merece mucho respeto y seguro se va a robar mi corazón Llegó la hora de vivir emociones a otro nivel Hoy la situación tomará otro giro Tiene visita Blanco No quiero hablar con nadie Ni siquiera conmigo Griselda La Viuda Negra a las ocho y media de la noche 2020D El sabor que te mueve Nuevos sabores limonada y frutos rojos Recarga todo lo que eres En la U en el gym con amigos donde sea mi cara está siempre natural sin granitos ni brillo Nuevo maquillaje asepsia BB Cream con Hydro Force Ideal para pieles con brillo Unifica el tono Matiza la piel Ayuda a secar y eliminar granitos Controla el exceso de grasa y protege del sol Más que un maquillaje más que una crema es un perfeccionador para mi piel Nuevo maquillaje asepsia BB Cream En asepsia trabajamos para darte bienestar ayudándote a eliminar granitos y espinillas Nuevos jabones asepsia con el revolucionario descubrimiento Hydro Force Mezcla única de extractos de origen natural más la máxima concentración anti imperfecciones Los jabones asepsia te ayudan a mantener una piel más limpia sin grasa y sin imperfecciones Nuevos jabones asepsia Ahora más potente Rápida y eficaz Diario Extra Te premia todos los días con la tripleta regalona Ganas 100 dólares en órdenes de compra de lunes a domingo Son 3 ganadores diarios Además cada semana un televisor smart de 49 pulgadas más juego de sala Y al final de cada mes Tremendo combo Una moto más un juego de comedor Participa en esta gran promoción enviando el número de tu ejemplar de Diario Extra Incluye tu nombre y apellido Puedes enviarlo por Whatsapp o por web a www.extra.es Y listo Ya estarás participando en el sorteo del día Sorteos de lunes a domingo a las 14 horas Solo entre los inscritos Solo presentando tu portada podrás retirar tu premio Proyecta Baila vs BLN Medirán sus talentos En un nuevo reto de baile The Boys vs. Chicos BLN Diosas vs. Chicas BLN Bailarán el Musical Dries Y Hearspa De lunes a viernes 10 horas 30 Proyecto Baila A las 4 de la tarde Hemos llegado al final de nuestro informativo Los dejamos con su novela La Viuda Negra Buenas noches Hay que tirarle el bozal y a dejarlo solo La Viuda Negra La Viuda Negra A las 4 de la tarde La Viuda Negra